¡A vuestros puestos! ¡Listos para combate! Hundir la flota con voz es un emocionante juego. Usa tu habilidad y tu memoria. Destructor tocado. Tres diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario. ¡Oh no! ¡Hundido! ¡Bien! Hundir la flota y hundir la flota por computador de MB ahora con voz.